La Comisión de Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional sostiene que la administración de Nicolás Maduro solo tiene el control de las cárceles a través de las armas, mientras que desde el Observatorio Venezolano de Prisiones consideran y reiteran que el hecho ocurrió debido a una protesta porque los reclusos son limitados de sus alimentos por parte de los funcionarios de seguridad. Veamos. ...designar una comisión para investigar la masacre del Centro Penitenciario de Los Llanos en Guanare, Estado portuguesa. Esta comisión está presidida por el diputado Densis Pasos y se va a encargar de entrevistar a familiares, de entrevistar a testigos de la situación para presentar un informe ante organismos nacionales e internacionales, incluyendo la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para que se conozca en el mundo cómo funciona el régimen penitenciario en Venezuela. Esta masacre viene a ser la número 19 en 20 años que ocurre en un centro de reclusión de venezolanos, en un centro de reclusión de hombres, de mujeres, que simplemente en las mismas se les viola los derechos humanos. Allí en Cepelles la situación no fue un intento de fuga, muy al contrario. Ahí los presos lo que estaban pidiendo eran alimentos y medicinas. Y nuestro balance es sobre 47 muertos, de los cuales han sido identificados 40, faltan 7 por identificar. Esperamos que las autoridades permitan conocer la lista también de los heridos. Ellos manifiestan ahora que son 90. Es muy importante porque los familiares están esperando información de sus seres queridos. Hay muchos que no han podido trasladarse. Mientras la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dice que debe hacerse una revisión exhaustiva de los hechos ocurridos en la cárcel de Guanare. Iris Varela dice que las cárceles en Venezuela no tienen problemas y además vincula a la oposición en estos hechos.